pues como llegamos a san lucas tolimán muy fácil tomando como referencia escuintla si estamos en escuintla debemos agarrar la carretera panamericana y pasar si quinala luego santa lucía cotsu mal guapa hasta llegar al cruce de cocales en el cruce de cocales nos vamos a la derecha buscando patulúl ya sea patulúl o adelantito después del puente puede cruzar uno también para san juan bautista los dos lugares pues nos llevan a la misma ruta allá se conectan las carreteras y ya sube uno para la ruta del café la ruta del café es preciosa ahí está también la cuesta encantada ahí van y encontrando una serie de lugar citos de distracción muy buenos por ejemplo la reserva natural los tarrales parma que aquí se puede tomar un rico café y comprar toda clase de cosas hechas de lácteos y luego pues hay otras por ejemplo turicentro el gran manantial aquí está el paso misterioso que es la cuesta en donde los vehículos en vez de subir en vez de bajar pues suben y se va uno una ruta de montaña un poco para arriba y pues llega a a lo que es san lucas tolimán y terminador de san lucas no lleva mucho tiempo y como una recomendación muy especial aquí está el hotel y restaurante tolimán que lo vamos a ver en un ratito en donde está san lucas pues está en esta parte de el lago de atitlán aquí está pues aquí están casi todos los pueblos y desde acá se puede conectar uno con panajachel por lancha el pueblo que uno quiera si uno gusta seguir la ruta pues ya por montaña puede llegar también a panajachel que le llevaría una hora 20 minutos más porque hay algunos túmulos pero hoy nos enfocamos en san lucas tolimán en san lucas tolimán se pueden tomar lanchas para panajachel que le cobran a 1 25 25 quetzales de ida y 25 de regreso y por lancha panajachel está unos 20 minutos menos posiblemente este es uno de los de las embarcaciones que van que se gustan acá para el lago este es un suzuki 250 tiene esta lanchita ahí está su sumando y va sentado el compañero y esta es la lancha que va para panajachel y este es el hotel y restaurante tolimán justo en la en la playa de tolimán está la entrada para el restaurante ustedes pueden entrar a echar el ojo a verlo y si deciden pues desayunar o alojarse en este precioso hotel en san lucas tolimán que tiene una vista excelente como pueden ver está lleno de vegetación allá están las habitaciones es un lugar bien bonito ahí está el número al principio de éste vídeo estas son las vistas del lago desde el restaurante y esta es la playa de san lucas tolimán este es el lugar público está muy limpio está precioso el agua está muy clara en esta parte del lago el agua es bien bien clara bien cristalina y tiene una temperatura especial para echarse el chapuzón y 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